Por amor a tus montañas A tus valles y a tus ríos Por amor al labrantío Cuna de nobles ancestros Cantamos las notas De un bambuco que naciera En las plenilunadas Nochecitas colombianas Lo tengo todo y no tengo nada Triste mi madre Hoy murmuró Para qué lujos Para qué casa Si en esta vida Le falto yo Noviecita bella Noviecita mía Frágil, sensitiva Eres tú mi amor Eres en mi vida Tan tierna y querida Tiene de las flores Todo su canto Bayo no soy Y serpentear el cauca Sienten mis venas Y de paisajes Mi corazón palpita Bayo no soy Y en mí no hay penas Cuba en sueño marino Linda sirenita Bajo un palma Capullo de rosa Linda cubanita Flor de mi cantar Cuba en cantar Hoy He regresado A mi Versalles Querido Hoy He regresado A mi Versalles Querido Hoy he vuelto a ver Todos mis amigos Oh pueblito mío Eres mi vida Para que esta vida No nos vuelva triste Todos debemos Debemos de gozar Para que esta vida No nos vuelva triste Todos debemos Debemos de gozar Todos a gozar Todos a bailar Porque este mundo Se nos va a acabar Todos a gozar Todos a bailar Porque este mundo Se nos va a acabar Y si las penas Y si las penas Llegan algún día Con alegría Muy pronto tú serás Mi amada esposa Con quien yo soñaré De noche De noche y día La que compartirá Conmigo pena Al pie de verdes montañas Y antes de llegar Y antes de llegar Al río Como aderezo De ensueños Se divisa El pueblo mío Como aderezo De ensueños Se divisa Chilena linda Por adorarte Cruce la sierra Ven si los andes Ay Chilena Mi chilenita Ay Chilena Mi chilenita El pueblo mío Tú Pости Gracias por ver el video